Me llamo Buero Wambagoyo. Quiero hablar del portero Idris Galos Kameni, uno de los más famosos porteros del equipo nacional de Camerún, que ha desarrollado su estancia en España, en los equipos de Málaga y Español de Barcelona. Conoció también con Camerún muchos éxitos, como los Juegos Olímpicos de 2000 contra Brasil, con numerosas copas de África que ha disputado y ganado algunos. Tiene también un club de fútbol en Camerún que apoya a los que quieren jugar y viajar hacia España, Ítrica, ahora mismo sigue jugando en un club de Djibouti.